Leí el libro de Armasi sobre el Sáhara bajo mi pupitre del colegio, como otros chicos leían El cazador de ciervos, pero sus aventuras eran reales, no ficción. Este es un viaje en el tiempo tras los pasos de figuras como el paciente inglés, exploradores de los años 30 y 40 que se han convertido en leyendas. Fueron expediciones a los confines de la Tierra por mera propaganda política, espionaje e incluso delirios racistas. Una antigua raza aria, una raza nórdica, envió colonos a Bolivia para que se asentaran allí. Eso sucedió hace un millón de años. Ya fuera en Sudamérica, África o Asia durante el Tercer Reich, incluso las aventuras en lugares lejanos eran promovidas por la política y la guerra. La lealtad absoluta a un líder, en este caso el líder de la expedición, y el espíritu de combate, se trasladaban a las cimas de las montañas. Los exploradores de Hitler. Es la noche de un largo día conduciendo a través del Sáhara egipcio. Aquí, la leyenda cobra vida. El escritor austríaco Raúl Eisenroth creció en los desiertos de Túnez. Siempre se sintió fascinado por las aventuras de Ladislaus Almassi, conocido como el paciente inglés. Lo que más me impresionaron fueron sus actos heroicos, como el gran explorador del mortífero desierto. Ahora me pregunto, ¿tuvo ello que ver con la confianza en sí mismo o con un exceso de seguridad, un amor por el riesgo? Cuanto más descubría de él como persona, más esquivo se volvía, más preguntas me planteaba, y mayor era mi sospecha de que llevaba una doble vida. En su caso, en general, y para mí personalmente, me resulta difícil discernir entre su verdadera vida y la que escenificó. Nacido en 1896, Ladislaus Almassi fue oficial del ejército imperial austríaco condecorado en la Primera Guerra Mundial. Era anticomunista y monárquico. La caída del imperio austríaco hizo a Nikos su visión del mundo. África le abre nuevas perspectivas cuando participa en varias expediciones de caza en los años 30. Almassi es contratado como guía y conductor de aristócratas, industriales y otros aficionados a la caza mayor, como Geno Horti, hermano del virrey de Hungría. Respecto a su procedencia, su padre era húngaro, del antiguo imperio austro-húngaro y su madre, italiana. Su familia quedó destrozada por los continuos conflictos. El padre de Almassi estaba obsesionado con la búsqueda de las raíces del pueblo húngaro en Asia Central y trató de inculcársela a su hijo. Pertenecía a la aristocracia rural, nunca tuvo dinero, pero ansiaba participar en todo a pesar de su falta de medios y de posición. Cualquier hombre se sentiría presionado por esa biografía, lo que le llevó a buscar cierto reconocimiento. En África, según Raúl Srod, Almassi encuentra la labor que le procurará su ansiado reconocimiento, cruzar una de las últimas zonas del mundo por explorar, el Sáhara Oriental, en Egipto. Se trata de una de las regiones desérticas menos accesibles del planeta, del tamaño de Alemania. A pesar de sus tres vehículos todoterreno totalmente equipados, Srod no tarda en darse cuenta de que seguir los pasos del paciente inglés es todo un desafío. Esta aventura nos lleva desde el Cairo hasta la meseta de Kilf-Kevir, 2.000 kilómetros al sur, cerca de la frontera egipcia con Libia y Sudán. A 5.000 kilómetros se encuentra el destino de otra aventura de entreguerras, el Himalaya. Kangotri, un lugar de peregrinación lleno de la magia y el misterio indios. Aquí, el tiempo parece haberse detenido. Hemos venido a la cordillera de Garbal, en el Himalaya, porque está próxima a la frontera tibetana. Cerca de aquí pasó el avión que llevaba Heinrich Harar y Peter Auschneiter al Tíbet. Su historia puede leerse en el bestseller de Harar, siete años en el Tíbet. También seguimos la pista de una interesante expedición austríaca que vino en 1938 para coronar varias cumbres por primera vez. Bruno Baumann, un alpinista profesional con una larga experiencia en picos de 8.000 metros, se dispone a seguir la misma ruta que los montañeros de 1938. Contratar a Sherpas y organizar los suministros es hoy una tarea rutinaria, pero en aquella época era una labor pionera. Entre 1918 y 1938 solo hubo diez expediciones austríacas o alemanas al Himalaya. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! La exploración de Garbal de tres meses de duración dirigida por el famoso alpinista austríaco Rudolf Svarsgruber fue una hazaña sensacional. En aquella época fue una aventura extraordinaria, una gigantesca empresa logística incluso para llegar a este punto. Para empezar tuvieron que atravesar lentamente las estribaciones del Himalaya. La preparación de los suministros y el equipo llevaba mucho tiempo y el volumen de la mercancía era enorme. Cuando llegaron aquí se enfrentaron a las altas montañas que hasta el momento eran tierra desconocida. La mayoría de los picos no habían sido escalados, una situación muy diferente de la actual. Paso a paso, metro a metro, el cargamento es transportado a los campamentos de altura. El alpinismo de alta montaña es una experiencia existencial extrema. Los pioneros que llegaron entre las dos guerras mundiales pusieron a prueba sus límites y compensaron con resistencia la falta de equipamiento y experiencia. Este grupo de alpinistas de élite ya había sobrevivido a una odisea de otro tipo. La Primera Guerra Mundial fue la experiencia que cambió sus vidas. Esta generación de hombres pasó varios años en las trincheras y combatiendo en los Alpes austríacos a lo largo del Valle de Lisonzo. Los años pasados en el frente militarizaron su visión del mundo. Tras perder la guerra se volvieron vengativos y susceptibles a la ideología nacionalista y autoritaria. Para mí el alpinismo de los años 30 y 40 es, en cierto modo, la continuación de la guerra por otros medios. Las montañas, especialmente las más altas del mundo, eran el escenario perfecto para los desafíos de una vida heroica y para determinadas ideas que desempeñaban un papel importante en el pensamiento nacionalista alemán, como la camaradería, el compañerismo militar hasta la muerte, la lealtad absoluta a un líder, en este caso el líder de la expedición, y el espíritu de combate. Todo ello se trasladaba a las cimas de las montañas. La montaña ya no representaba una experiencia romántica de naturaleza salvaje, sino una lucha política por la supervivencia. Conquistar la cima se relacionaba con la fuerza y dureza que tanto ensalzaba el pensamiento nacionalista alemán. La expedición de 1938 no fue una excepción. La exploración del Garbal tenía un trasfondo político. Fue financiada por el canciller Seising-Quart y otros líderes nazis. El jefe de la expedición, Rudolf Svarsgruber, dejó muy claro que se trataba de una expedición alemana, no austríaca. Nos fascinaban sus logros, especialmente a mí y hasta cierto punto nos maravillaban los personajes y su ideología. Durante décadas fue tabú plantear las motivaciones ideológicas de los antiguos héroes hasta que Bruno Baumann lo hizo y encontró hombres cultos, alpinistas extremos, motivados por la política. Sus expediciones estaban motivadas por una voluntad, autoafirmación y convicciones afines al régimen nazi. Rudolf Svarsgruber se afilió al partido nazi en 1931. Incluso cambió la fecha de inicio de la expedición al Garbal para no perderse la anexión de Austria. Paul Bauer afiliado en 1933 se convirtió en líder de la fundación alemana del Himalaya, un grupo de élite de alpinistas nazis y exigió que las expediciones se rigieran por principios militares. Peter Ausnaiter afiliado al partido nazi en 1933. Como director general de la fundación del Himalaya reclutó a los alpinistas en base a criterios políticos. Heinrich Harar miembro de la CSA desde 1933. Su primera ascensión de la cara norte de Leiger lo convirtió en una estrella de la propaganda nacional socialista y lo condujo a la fundación del Himalaya. La imagen pública de Harar era la de un hombre extrovertido y profesional que aprovechó su fama tras escalar la cara norte de Leiger para ingresar en la fundación del Himalaya. Los nazis lo utilizaron para abrir el camino hacia el Himalaya. Por el contrario se pensaba que Peter Auschneider era un hombre introvertido que nunca aparecía en público. Así fue como lo imaginé durante mucho tiempo hasta que descubrí que tuvo un papel esencial en la fundación del Himalaya y formó parte del círculo íntimo de Paul Bauer desde el principio. Además era políticamente muy activo. Todo esto nos lleva a pensar que estaba en armonía ideológica con los demás. No hay otra explicación posible conociendo los duros criterios que se exigían para ser aceptado en este círculo de élite. La fundación del Himalaya decidió quién coronaría la cumbre. Los equipos austro-alemanes intentaron conquistar el Nanga Parbat en cinco ocasiones. Esta montaña de 8.000 metros fue enaltecida como el pico del destino para Alemania. La propaganda equiparaba al alpinista que moría en la montaña con el soldado que sacrificaba heroicamente su vida por Alemania en el frente. Para el régimen nazi las expediciones al Himalaya eran viajes épicos que demostraban al mundo la superioridad de la raza aria. So kommen im Kampf um die Hochgipfel die vornehmsten Mannestugenden zum Einsatz. Einordnung in den militärischen Geist der Gemeinschaftsleistung, Kameradschaft, Kampfesmut und lose hin hin gabe an das Ziel. Se monta un campamento en el desierto. Para Raoul Srault el espíritu de aventura enmascara el hecho de que las expediciones del Sahara tienen lugar en un contexto de conflicto político y militar. Libia estaba ocupada por Italia, Egipto era un protectorado británico. Pensar que la exploración era independiente de la política es una ingenuidad. Las fronteras africanas se trazaron arbitrariamente con una regla antes de la Primera Guerra Mundial, repartiendo los territorios entre las potencias occidentales. Tras la guerra, esas potencias coloniales reclaman su botín y el primer paso para lograrlo es examinar las zonas inexploradas del mapa. El Cairo, la capital de Egipto, se convirtió en el punto de partida de todas las expediciones y exploraciones del Sahara Oriental. El Cairo era también un punto de encuentro de investigadores, aventureros, exploradores y espías. hasta el día de hoy no está claro a qué grupo pertenecía al Masi. Los clubes de El Cairo donde se planeaban las expediciones eran mercados de información, un campo de juego para los intereses coloniales y políticos de franceses, británicos, italianos y egipcios. Al Masi, el inconformista húngaro, se movía entre todos estos frentes nacionales. Un día ofrecía sus servicios a Gran Bretaña y otro día a Italia, pero nunca le hicieron un encargo permanente y sus equipos de expedición cambiaban constantemente. En 1932, al Masi llegó a Kilf-Kevir, una alta meseta en el sur de Egipto. Allí hizo un descubrimiento que lo haría famoso, unas pinturas rupestres prehistóricas de unos hombres nadando en medio del desierto. Al Masi estuvo aquí con sus camaradas ingleses porque era la última zona inexplorada del mapa egipcio-británico. Durante una expedición, ya fuera para encontrar un lugar donde hacer sus necesidades, dormir o estirar las piernas tras un largo camino, lo primero que uno buscaba era sombra. Eso mismo buscaron los humanos hace 10.000 años, decorando estas cuevas con imágenes maravillosas que desconcertaron a Al Masi y a sus colegas. Estas imágenes del paciente ingles fueron firmadas en 1933, cuando Al Masi llevó a expertos alemanes en pinturas rupestres al lugar de su descubrimiento. Eran etnólogos del Instituto Leo Frovinius de Frankfurt. Cada año viajaban al Sáhara para encontrar y documentar restos de asentamientos prehistóricos. Al Masi fue contratado porque conocía muchos yacimientos arqueológicos en el Sáhara Oriental. El líder de la expedición, Leo Frovinius, era un nacionalista alemán. Sus patrocinadores incluían al lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, y al mariscal Hermann Kering. Desde el principio, Frovinius aprovechó sus contactos políticos para desarrollar sus planes. No se sabe si al Masi conocía las fuentes de financiación de Frovinius. Pero lo cierto es que a esas alturas los políticos del Tercer Reich se habían implicado en las aventuras del desierto. Ya fuera en África, Asia o Sudamérica, el régimen nazi estaba interesado en las aventuras extranjeras, especialmente las relacionadas con restos de antiguas culturas. A comienzos de los años 30, los Andes bolivianos llamaron la atención de ideólogos ocultistas y genealogistas del Tercer Reich. Una buena ocasión para que la prestigiosa EFI, Heather Pringle, busque restos de antiguas culturas en Sudamérica. Los Andes fueron muy importantes. Los nazis pensaban que Sudamérica era una de las zonas conquistadas por los antiguos arios que habían abandonado la Atlántida. Creían que estos se habían impuesto a los nativos gobernándolos como jefes supremos en los Andes. Lo que de nuevo era una demostración de la supremacía de esta antigua raza aria. La figura clave de esta expedición política era el jefe de las SS, Heinrich Himmler, arqueólogo aficionado y entusiasta de las ciencias ocultas. Himmler quería encontrar pruebas de la supremacía de la raza germánica y remontarse hasta sus raíces arcaicas. Este cultuario sirvió para justificar el racismo y la eliminación de los llamados subhumanos. Himmler financió numerosas expediciones por el mundo enmarcadas en la llamada SS Ananerbe de la Sociedad de la Herencia Ancestral Alemana. Tihuanaco, las ruinas de una antigua ciudad en Bolivia entre los Andes y el lago Titicaca, atrajo la atención de Himmler. Himmler hacía referencia a las ideas de dos eruditos peculiares. Tans Joepigar, padre de los famosos actores austríacos Paul y Attila Joepigar, fue el creador de la teoría del mundo de hielo, afirmando que el universo fue creado por un eterno conflicto de fuego y hielo, algo que Himmler encontró inspirador. Edmund Kiss, un funcionario de la ciudad de Kassel, fue alumno de Joepigar y autor de novelas sobre la Atlántida. Viajó a Tihuanaco en 1929 para documentar los restos de una antigua raza nórdica. Hans Joepigar contribuyó enormemente al planteamiento de unas ideas que Kiss quiso demostrar. Hans Joepigar pensaba que Tihuanaco podía tener hasta siete millones de años y Kiss creía ciegamente en Hans Joepigar. Lo consideraba un genio y por eso vino aquí con la idea de que Tihuanaco era realmente antigua, de una época anterior a la evolución de los humanos modernos. Heather Pringle lleva consigo el libro de Edmund Kiss sobre la puerta del sol de Tihuanaco. Los historiadores modernos creen que estas ruinas son anteriores a la cultura inca y tienen unos dos mil años de antigüedad. Basándose en los cálculos de Hans Joepigar la interpretación de Kiss es muy diferente. Para él Tihuanaco es un refugio para los arios que llegaron de la Atlántida una teoría que deleitaba a Himmler. Kiss estudió las ruinas estudió la llamada puerta del sol y encontró un calendario en el yacimiento. El resultado de su interpretación fue que la ciudad había sido habitada durante millones de años. Ahora sabemos que eso no es cierto. Tihuanaco es mucho más reciente y fue fundada hacia el 400 antes de Cristo. Así que su teoría era una auténtica locura. Pero Kiss obtuvo la respuesta que buscaba examinando los restos. La línea argumentativa de Kiss se basa en la supuesta forma nórdica de estas cabezas de piedra. Le parecía inconcebible que estas esculturas hubiesen sido creadas por otros que no fueran los arios. Los expertos en razas de Himmler viajaron hasta el Tíbet. En otoño de 1938 el oficial de las SS Bruno Bigger midió a los nómadas utilizando los mismos métodos que se aplicaban en Europa para distinguir a los subhumanos de los arios. Los estudios raciales que incluían la toma de moldes de cráneos eran parte de un programa de exploración financiado por las SS. Esta expedición de Calcuta a Lhasa capital del Tíbet duró más de un año. La dirigió el biólogo y oficial de las SS Ernst Schaefer el hombre de la izquierda. La expedición de Schaefer debía encontrar supervivientes de la antigua población aria en el Tíbet. Se basaba en uno de los libros que había leído Himmler la doctrina la doctrina secreta de la autora rusa Blavatsky. Ella afirmaba que la Atlántida había existido realmente. Una ciudad con una población muy desarrollada con poderes sobrenaturales. Según su teoría, se hundió en el mar, pero parte de la población sobrevivió. Bruno Baumann ha explorado todos los rincones del Tíbet y a su entender, la expedición de 1938 es un claro ejemplo de cómo cambiaron estas exploraciones durante el régimen nazi. Baumann comparó la elección de rutas objetivos e integrantes de la expedición de 1938 con otras que no habían sido financiadas por los nazis y llegó a la conclusión de que la objetividad científica había sido reemplazada por estudios de carácter racista y que la elección de los miembros de los equipos tenía motivaciones políticas. En el caso de Schaeffer, los criterios eran, y si no textualmente, no olvidar nunca que cada miembro del equipo es un representante de la filosofía nacional socialista. Sigo leyendo. Obediencia incondicional al líder de equipo. Y continúa. Sin retirar jamás la barrera natural existente entre las demás razas extranjeras, pero sin tratarlos como humanos de segunda clase. Este último punto es especialmente válido para el explorador de razas, de forma que no se le impida el acceso a los pueblos de otras razas y a sus almas. Tras volver de la expedición del Tíbet en agosto de 1939, se planeó una expedición a Bolivia patrocinada por las SS. Como líder fue elegido el oficial de las SS Edmund Kish, quien para entonces formaba parte del gabinete de Heinrich Himmler. La expedición de la herencia ancestral a Tihuanaco es uno de los proyectos más prestigiosos de Himmler. Se destinaron 50.000 marcos imperiales, unos 200.000 euros al cambio actual para la empresa en primavera de 1940. El plan era explorar toda la región en torno al lago Titicaca con arqueólogos, geólogos, botánicos y topógrafos. El equipo de expertos incluía a un explorador africano y a un alpinista de la fundación del Himalaya. La expedición iba equipada con un avión de vigilancia y un hidroplano. El plan nunca se llevó a cabo. La Segunda Guerra Mundial puso fin a todos los proyectos de exploración. Los aventureros de Bolivia son reclutados por el ejército. Noviembre de 1941. Los planes de Hitler para el norte de África formaban parte de una campaña de venganza. Las colonias alemanas perdidas durante la Primera Guerra Mundial debían ser recuperadas y las colonias británicas tomadas. El calor, la arena y el polvo no son el principal problema. El largo flanco meridional supone un riesgo potencial. El Sáhara es un espacio inmenso y desprotegido donde los alemanes temen el ataque de los británicos. Por eso, movilizaron a los expertos en el desierto para reunir información. Raúl y Tarek el Mavi buscan restos de esos comandos especiales en el Sáhara Oriental de Egipto. La primera reliquia de guerra que encuentran es un viejo camión. Marcan la posición de su hallazgo con GPS. El camión fue abandonado por las ratas del desierto del ejército británico, antiguos compañeros de expedición de Almasy. Los bidones de forma cúbica eran especialmente populares entre los exploradores del Sáhara. Almasy también los utilizaba como muestran las fotografías históricas. Otas, talte das und das und das und das und dem Almasy da natürlich drauf auch da wieder vor allen dingen die gleichen kanestudier En el otoño de 1939, dos años antes de la campaña africana de Hitler, el servicio secreto alemán se pone en contacto con Almasy. El régimen de Horthy, uno de los aliados de Hitler, dio permiso al oficial húngaro. Su misión era ayudar en los preparativos de la guerra del desierto. Sus capacidades eran de gran valor para el servicio secreto del almirante Wilhelm Canaris. No creo que regresar al desierto fuera la principal motivación de Almasy cuando se presentó ante Canaris para hacerse cargo de un comando especial del servicio secreto. Obviamente se trataba del código de honor de un soldado profesional. Hungría, con su régimen autoritario, no era muy diferente del imperio austro-húngaro. El almirante Horthy era un héroe de la Primera Guerra Mundial, igual que Almasy. Las convicciones políticas de ambos eran de extrema derecha, por lo que unirse al servicio de inteligencia no fue más que un pequeño paso. Los servicios secretos eran como un juego de aventuras para boy scout creciditos. Era siempre un juego divertido, era siempre un juego para los jóvenes. Aún hay restos de los comandos especiales en medio del Sáhara. Aquí no se sintió el terror de la guerra, pero mil kilómetros al norte se libraban batallas con tanques y otros mil kilómetros más, unidades de las SS se preparaban para aniquilar a los judíos de África y Palestina. Según los planes de Hitler, las divisiones del ejército debían avanzar hacia el este desde África y la Unión Soviética para ocupar las colonias británicas. El único requisito previo era la caída de Stalingrado. En una ofensiva a través del Cáucaso, Stalingrado debía ser atacado desde el sur. La operación Edelweiss era una misión suicida. Avanzar cientos de kilómetros a través del Cáucaso bajo un clima extremo y combatir a 4.000 metros de altitud. Aquí se desplegó la élite de alpinistas de los años 40. Casualmente todos los pioneros del Himalaya habían tenido su primera experiencia expedicionaria en el Cáucaso. Rudolf S. Barsgruber, el explorador del Garbal de 1938, se presentó voluntario para la campaña a sus 42 años. Paul Bauer, el creador de la Fundación del Himalaya, recibió el mando de un batallón de alta montaña. Para el veterano de la Primera Guerra Mundial y promotor del alpinismo militar, la guerra en el hielo era pura rutina. Para él, la actitud política y los logros en la montaña estaban estrechamente ligados. Bruno Bauman busca restos en el Himalaya en el distrito de Pringnagar, en Dhiradhon, en el norte de India. Bruno Bauman sigue los pasos de dos austríacos que se convirtieron en prisioneros de guerra tras su expedición de 1939 al Nanga Parbat. Heinrich Harar y Peter Ausnayter fueron capturados por los británicos. Esto es lo que queda del campo de prisioneros en el que estuvieron internados Harar y Ausnayter entre 1941 y 1944 antes de que consiguieran escapar al Tíbet. En un monasterio de una comunidad de exiliados tibetanos en Dhiradhon, Bruno Bauman visita a un importante testigo de su histórica fuga, George Sarong, de 90 años. Siéntese, después de usted. George, me gustaría mostrarle este álbum con viejas fotografías históricas. La familia Sarong dio asilo a Harar y Ausnayter en el Tíbet. Fue deseo de mis padres ayudarles. Pensaron que podrían ser de utilidad al gobierno tibetano, pero al mismo tiempo fue un acto de ayuda humanitaria. Peter Ausnayter y Heinrich Harar tuvieron la suerte de contar con la amistad de la familia de George Sarong. Su clan era uno de los más importantes del antiguo Tíbet, lo bastante poderoso para desafiar a las autoridades del imperio británico. Los británicos solicitaron al gobierno del Tíbet su extradición a India, pero fue denegada. Mi padre hizo mucho para impedir que los entregaran. El padre de George Sarong, Sasa, era el político más influyente del Tíbet. Y no solo alojó a los dos austríacos, sino también a Ernest Schaeffer y toda la expedición de las SS. Esta es preciosa. Sí, sí. Los más importantes están sentados aquí. Sí, Sasa. Su padre y el líder de la expedición, Ernest Schaeffer. Sí. Y sobre ellos está el símbolo nazi. Yung-Dru. El símbolo nazi se llama Yung-Dru en tibetano. Yung-Dru. 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 ¿Qué sentía en aquella época? ¿Qué sentían los tibetanos cuando veían este símbolo? Para los tibetanos es un símbolo muy importante, muy favorable. Lo utilizamos en todas nuestras ceremonias. Unidos bajo un mismo símbolo. Oriente y Occidente bajo la esvástica. Con esta consigna, la unidad de las SS se gana la simpatía de los dignatarios tibetanos. En consecuencia, el regente de la SAF felicitó a Hitler. Los supuestos hermanos de la raza aria en el Tíbet se consideraban potenciales aliados militares. En 1939, a los nazis se les ocurrió enviar tropas tibetanas contra la India británica. El desarrollo de la guerra impidió la realización de esos planes. en África, en 1942, las tropas alemanas estaban a punto de abrirse paso. Al Masi les prestaba ayuda con su espectacular operación secreta denominada Salam. El diario de viaje de Al Masi durante la operación Salam, 17 de mayo de 1942. Había perdido el rumbo más al norte. La primera señal que reconoció fue el punto 10-20, una torre de roca cuadrada. Debía ser una de esas montañas de ahí. 20 kilómetros, esa es la información que tenemos. Tiene que ser por aquí. Luego dice, al final giramos en el promontorio al sudoeste de Gylfkevil. En mi opinión tiene que tratarse del punto en el que nos encontramos ahora. Dobló aquella esquina. Esta es la única posibilidad de girar después del promontorio. Y luego ve una profunda abertura cerca de Wadi Anak. Wadi Anak significa lecho de cuello de botella. ¿Dónde dirías que está? Corre en paralelo a esta zona. Está muy claro en el mapa. Por aquí. En una profunda abertura de la roca encuentro un refugio. Una auténtica cueva de ladrones. No se nos puede ver ni siquiera al entrar hasta que no se gira la última esquina. La cueva de ladrones es el lugar clave de la operación Salam. Depósito de suministros y escondite para evitar a las patrullas británicas. Utilizando el diario mapas militares e imágenes por satélite Raúl Sonroth y Tarek el Madi intentan encontrar el campamento. Una investigación previa sirvió para reducir el área de búsqueda. No obstante tienen que comprobar cada valle, cada montaña y camino. Cuatro mil kilómetros a través del desierto desde Libia ocupada por Italia hasta el Nilo atravesando territorio británico. Esa fue la ruta de la operación Salam planeada por Almasi. El objetivo era introducir a dos espías en el mismo centro del territorio enemigo en mayo de 1942. Conducir por el desierto es extremadamente difícil pero en aquella época era la única forma de que los espías pudieran entrar clandestinamente en Egipto. Su misión era observar los movimientos de las tropas británicas. La información sería de vital importancia para la ofensiva de Rommel en otoño de 1942. Pasan las horas y hasta el momento la búsqueda de la cueva y el vehículo que dejaron atrás no ha dado fruto. Raúl y su compañero examinan un valle tras otro pero nada parece indicativo. justo antes del anochecer divisan unos neumáticos en un cañón oculto. Neumáticos el vehículo que estamos buscando tiene dos neumáticos rotos. Los neumáticos parecen nuevos pero aún así deciden echar un vistazo más de cerca. No, son viejos. ¿Dónde han sido fabricados? Firestone ¿Sabes lo que ponían los Bedford? La batería también es muy vieja. Ford genial. Ford viene de Bedford. La vieja batería Ford es la prueba definitiva. Debe pertenecer al Bedford de Almasi. La lona es otra prueba que apunta al coche de Almasi. El coche ya no está es porque una patrulla británica lo encontró, lo reparó y se lo llevó. en el bidón se puede leer 1942 Fuerzas Armadas Alemanas. esta es la cueva en la que se ocultaron. Obviamente esta es la abertura en la roca no podrían haber encontrado nada mejor. no, 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 no. ¿Dónde ¿Cómo se ve? ¿No se ve? Gracias al clima del desierto, estos restos de la Segunda Guerra Mundial se han conservado durante casi 70 años. Tras la Operación Salam, en otoño de 1942, Ladislaus Almasi regresó a Hungría y permaneció allí hasta el final de la guerra. En 1951 murió de una enfermedad tropical. Almasi no era un nazi en absoluto, según el sentido actual de la palabra. Lo que no quiere decir que no fuera un húngaro aliado de la Alemania nazi y que deba ser eximido de toda culpa. Lo cierto es que trabaja en defensa, suministrando información, indicando lugares de aterrizaje, enseñando a llevar a cabo operaciones del servicio secreto, etc. Eso no lo es culpa de su participación en el horror nazi. Pero resulta muy fácil criticarlo hoy en día, 70 años después, sin estar en posición de enfrentarse a las duras decisiones que él tuvo que tomar. Aún así, eso no lo convierte en inocente. Fue un colaborador. Sufriendo cada vez más bajas en la guerra, los nazis perdieron el interés en las fantasías de la Atlántida y la búsqueda de los antiguos arios. Por un lado, la mayoría de la gente consideraba una locura la idea de que hubiera antiguos arios en un lugar como Bolivia. Casi todo el mundo lo consideraba una auténtica fantasía. Pero esas fantasías formaban parte de la maquinaria propagandística nazi. Se utilizaba con fines políticos. Y por eso creo que es importante tener en cuenta que, a pesar de que ahora nos parezcan ideas alocadas, tuvieron un fuerte impacto político en aquella época. El alpinista pionero Rudolf S. Barsgruber murió en combate en el Cáucaso en 1943. Paul Bauer siguió presidiendo la fundación del Himalaya tras la guerra. Su pasado nazi no fue un obstáculo. Ausniter y Harar se hicieron famosos con su libro Siete años en el Tíbet. Ambos rentabilizaron la fama del Dalai Lama, encubriendo su pasado nazi. En mi opinión, los protagonistas de aquel periodo, los exploradores y montañeros de la época nazi, nunca hicieron frente a su pasado o solo lo hicieron cuando no les quedó más alternativa. Solo puedo suponer sus motivos. Para mí, el más obvio, es que varios de estos protagonistas no solo fueron oportunistas, sino que compartían la ideología nazi y nunca estuvieron preparados, ni siquiera después, para renunciar a sus convicciones. Otro motivo podría ser que varios de estos alpinistas y exploradores se hicieron muy famosos y se convirtieron en figuras públicas, negándose a enfrentarse a su pasado, ya que eso podía arrojar una sombra sobre sus brillantes biografías. El Sáhara Oriental El líder de la expedición, Leo Frobinius, era un nacionalista alemán. Sus patrocinadores incluían al lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, y al mariscal Hermann Göring. Desde el principio, Frobinius aprovechó sus contactos políticos para desarrollar sus planes. No se sabe si Almasi conocía las fuentes de financiación de Frobinius, pero lo cierto es que a esas alturas, los políticos del Tercer Reich se habían implicado en las aventuras del desierto. Ya fuera en África, Asia o Sudamérica, el régimen nazi estaba interesado en las aventuras extranjeras, especialmente las relacionadas con restos de antiguas culturas. A comienzos de los años 30, los Andes bolivianos llamaron la atención de ideólogos ocultistas y genealogistas del Tercer Reich. Una buena ocasión para que la prestigiosa EFI Heather Pringle busque restos de antiguas culturas en Sudamérica. Los Andes fueron muy importantes. Los nazis pensaban que Sudamérica era una de las zonas conquistadas por los antiguos arios que habían abandonado la Atlántida. creían que estos se habían impuesto a los nativos, gobernándolos como jefes supremos en los Andes. Lo que de nuevo era una demostración de la supremacía de esta antigua raza aria. La figura clave de esta expedición política era el jefe de las SS, Heinrich Himmler, arqueólogo aficionado y entusiasta de las ciencias ocultas. Himmler quería encontrar pruebas de la supremacía de la raza germánica y remontarse hasta sus raíces arcaicas. Este cultuario sirvió para justificar el racismo y la eliminación de los llamados subhumanos. Himmler financió numerosas expediciones por el mundo enmarcadas en la llamada SS Ananerbe de la Sociedad de la Herencia Ancestral Alemana. Tijuana, las ruinas de una antigua ciudad en Bolivia, entre los Andes y el lago Titicaca, atrajo la atención de Himmler. Himmler hacía referencia a las ideas de dos eruditos peculiares. Tanshoe Biggar, padre de los... Kangotri, un lugar de peregrinación lleno de la magia y el misterio indios. Aquí, el tiempo parece haberse detenido. Hemos venido a la cordillera de Garbal, en el Himalaya, porque está próxima a la frontera tibetana. Cerca de aquí pasó el avión que llevaba Heinrich Harar y Peter Auschneider al Tíbet. Su historia puede leerse en el bestseller de Harar, siete años en el Tíbet. También seguimos la pista de una interesante expedición austríaca que vino en 1938 para coronar varias cumbres por primera vez. Bruno Baumann, un alpinista profesional con una larga experiencia en picos de 8.000 metros, se dispone a seguir la misma ruta que los montañeros de 1938. Contratar a Sherpas y organizar los suministros es hoy una tarea rutinaria, pero en aquella época era una labor pionera. Entre 1918 y 1938, solo hubo diez expediciones austríacas o alemanas al Himalaya. La exploración de Garbal de tres meses de duración, dirigida por el famoso alpinista austríaco Rudolf Svarsgruber, fue una hazaña sensacional. En aquella época fue una aventura extraordinaria, una gigantesca empresa logística incluso para llegar a este punto. Para empezar, tuvieron que atravesar lentamente las estribaciones del Himalaya. La preparación de los suministros y el equipo llevaba mucho tiempo y el volumen de la mercancía era enorme. Cuando llegaron aquí, se enfrentaron a las altas montañas, que hasta el momento eran tierra desconocida. La mayoría de los picos no habían sido escalados, una situación muy diferente de la actual. Paso a paso, metro a metro, el cargamento es transportado a los campamentos de altura. El alpinismo de alta montaña es una experiencia existencial extrema. Los pioneros que llegaron entre las dos guerras mundiales pusieron a prueba sus límites y compensaron con resistencia la falta de equipamiento y experiencia. Es de que se convirtieron en prisioneros de guerra tras su expedición de 1939 al Nanga Parbat. Heinrich Harar y Peter Ausniter fueron capturados por los británicos. Esto es lo que queda del campo de prisioneros en el que estuvieron internados Harar y Ausniter entre 1941 y 1944, antes de que consiguieran escapar al Tíbet. En un monasterio de una comunidad de exiliados tibetanos en Dhiradon, Bruno Baumann visita a un importante testigo de su histórica fuga, George Sarong, de 90 años. George, me gustaría mostrarle este álbum con viejas fotografías históricas. La familia Sarong dio asilo a Harar y Ausniter en el Tíbet. Fue deseo de mis padres ayudarles. Pensaron que podrían ser de utilidad al gobierno tibetano, pero al mismo tiempo fue un acto de ayuda humanitaria. Peter Ausniter y Heinrich Harar tuvieron la suerte de contar con la amistad de la familia de George Sarong. Su clan era uno de los más importantes del antiguo Tíbet, lo bastante poderoso para desafiar a las autoridades del imperio británico. Los británicos solicitaron al gobierno del Tíbet su extradición a India, pero fue denegada. Mi padre hizo mucho para impedir que los entregaran. El padre de George Sarong, Sasa, era el político más influyente del Tíbet. Y no solo alojó a los dos austríacos, sino también a Ernest Schaefer y toda la expedición de las SS. Esta es preciosa. Sí, sí, los más importantes están sentados aquí. Sí, Sasa. Su padre y el líder de la expedición, Ernest Schaefer. Sí. Y sobre ellos está el símbolo nazi. Yung-Dru. El símbolo nazi se llama Yung-Dru en tibetano. Paul Bauer, el creador de la fundación del Himalaya, recibió el mando de un batallón de alta montaña. Para el veterano de la Primera Guerra Mundial y promotor del alpinismo militar, la guerra en el hielo era pura rutina. Para él, la actitud política y los logros en la montaña estaban estrechamente ligados. Bruno Bauman busca restos en el Himalaya, en el distrito de Pringnagar, en Dhiraddon, en el norte de India. Bruno Bauman sigue los pasos de dos austríacos que se convirtieron en prisioneros de guerra tras su expedición de 1939 al Nanga Parbat. Heinrich Harar y Peter Ausniter fueron capturados por los británicos. Esto es lo que queda del campo de prisioneros en el que estuvieron internados Harar y Ausniter entre 1941 y 1944, antes de que consiguieran escapar al Tíbet. En un monasterio de una comunidad de exiliados tibetanos en Dhiraddon, Bruno Bauman visita a un importante testigo de su histórica fuga, George Sarong, de 90 años. La familia Sarong dio asilo a Harar y Ausniter en el Tíbet. Fue deseo de mis padres ayudarles. Pensaron que podrían ser de utilidad al gobierno tibetano, pero al mismo tiempo fue un acto de ayuda humanitaria. Peter Ausniter y Heinrich Harar tuvieron la suerte de contar con la amistad de la familia de George Sarong. Su clan era uno de los más importantes del antiguo Tíbet, lo bastante poderoso para desafiar a las autoridades del imperio británico. Los británicos solicitaron al gobierno del Tíbet mucho para impedir que los entregaran. El padre de George Sarong, Sasa, era el político más influyente del Tíbet. Y no solo alojó a los dos austríacos, sino también a Ernest Schaeffer y toda la expedición de las SS. Esa es preciosa. Sí, sí, los más importantes están sentados aquí. Sí, Sasa. Su padre y el líder de la expedición, Ernest Schaeffer. Sí. Y sobre ellos está el símbolo nazi. Yungdru. El símbolo nazi se llama Yungdru en tibetano. Yungdru. Yungdru. ¿Qué sentía en aquella época? ¿Qué sentían los tibetanos cuando veían este símbolo? Para los tibetanos es un símbolo muy importante. Muy favorable. Lo utilizamos en todas nuestras ceremonias. Unidos bajo un mismo símbolo. Oriente y Occidente bajo la esvástica. Con esta consigna, la unidad de las SS, se gana la simpatía de los dignatarios tibetanos. En consecuencia, el regente de la Asa felicitó a Hitler. Los supuestos hermanos de la raza aria en el Tíbet se consideraban potenciales aliados militares. En 1939, a los nazis se les ocurrió enviar tropas tibetanas contra la India británica. El desarrollo de la guerra impidió la realización de esos planes. En África, en 1942, las tropas alemanas estaban a punto de abrirse paso. Al Masi les prestaba ayuda con su espectacular operación secreta denominada Salam. El diario de viaje de Al Masi durante la operación Salam, 17 de mayo de 1942. Había perdido el rumbo más al norte. La primera señal que reconoció fue el punto 10-20, una torre de roca cuadrada. Debía ser una de esas montañas de ahí. 20 kilómetros, esa es la información que tenemos. Tiene que ser por aquí. Luego dice, al final giramos en el promontorio al sudoeste de Gilfkebir. En mi opinión tiene que tratarse del punto en el que nos encontramos ahora. Dobló aquella esquina. Esta es la única posibilidad de girar después del promontorio. Y luego ve una profunda abertura cerca de Wadi Anak. Wadi Anak significa lecho de cuello de boda. Pensar que la exploración era independiente de la política es una ingenuidad. Las fronteras africanas se trazaron arbitrariamente con una regla, antes de la Primera Guerra Mundial, repartiendo los territorios entre las potencias occidentales. Tras la guerra, esas potencias coloniales reclaman su botín. Y el primer paso para lograrlo es examinar las zonas inexploradas del mapa. El Cairo, la capital de Egipto, se convirtió en el punto de partida de todas las expediciones y exploraciones del Sáhara Oriental. El Cairo era también un punto de encuentro de investigadores, aventureros, exploradores y espías. Hasta el día de hoy, no está claro a qué grupo pertenecía al Masi. Los clubes de El Cairo, donde se planeaban las expediciones, eran mercados de información, un campo de juego para los intereses coloniales y políticos de franceses, británicos, italianos y egipcios. Al Masi, el inconformista húngaro, se movía entre todos estos frentes nacionales. Un día ofrecía sus servicios a Gran Bretaña y otro día a Italia. Pero nunca le hicieron un encargo permanente y sus equipos de expedición cambiaban constantemente. En 1932, al Masi llegó a Kilf-Kevir, una alta meseta en el sur de Egipto. Allí hizo un descubrimiento que lo haría famoso. Unas pinturas rupestres prehistóricas de unos hombres nadando en medio del desierto. Al Masi estuvo aquí con sus camaradas ingleses, porque era la última zona inexplorada del mapa egipcio-británico. Durante una expedición, ya fuera para encontrar un lugar donde hacer sus necesidades, dormir o estirar las piernas tras un largo camino, lo primero que uno buscaba era sombra. Eso mismo buscaron los humanos hace 10.000 años, decorando estas cuevas con imágenes maravillosas que desconcertaron a Almasi y a sus colegas. Se basaba en uno de los libros que había leído Himmler, la doctrina secreta de la autora rusa Blavatsky. Ella afirmaba que la Atlántida había existido realmente. Una ciudad con una población muy desarrollada, con poderes sobrenaturales. Según su teoría, se hundió en el mar, pero parte de la población sobrevivió. Bruno Baumann ha explorado todos los rincones del Tíbet y, a su entender, la expedición de 1938 es un claro ejemplo de cómo cambiaron estas exploraciones durante el régimen nazi. Baumann comparó la elección de rutas, objetivos e integrantes de la expedición de 1938, con otras que no habían sido financiadas por los nazis. Y llegó a la conclusión de que la objetividad científica había sido reemplazada por estudios de carácter racista y que la elección de los miembros de los equipos tenía motivaciones políticas. En el caso de Schaeffer, los criterios eran metidos textualmente. No olvidar nunca que cada miembro del equipo es un representante de la filosofía nacional-socialista. Sigo leyendo. Obediencia incondicional al líder de equipo. Y continúa. Sin retirar jamás la barrera natural existente entre las demás razas extranjeras, pero sin tratarlos como humanos de segunda clase. Este último punto es especialmente válido para el explorador de razas, de forma que no se le impida el acceso a los pueblos de otras razas y a sus almas. Tras volver de la expedición del Tíbet, en agosto de 1939, se planeó una expedición a Bolivia patrocinada por las SS. Como líder fue elegido el oficial de las SS, Edmund Kies, quien para entonces formaba parte del gabinete de Heinrich Himmler. La expedición de la herencia ancestral a Tiwanaku es uno de los proyectos más prestigiosos de Himmler. Se destinaron 50.000 marcos imperiales, unos 200.000 euros al cambio actual, para la empresa, en primavera de 1940. El plan era explorar toda la región en torno al lago Titicaca, con arqueólogos, geólogos, botánicos y topógrafos. El equipo de expertos incluía a un explorador africano y a un alpinista de la Fundación del Himalaya. La expedición iba equipada con... La imagen pública de Harar era la de un hombre extrovertido y profesional que aprovechó su fama tras escalar la cara norte de Leiger para ingresar en la Fundación del Himalaya. Los nazis lo utilizaron para abrir el camino hacia el Himalaya. Por el contrario, se pensaba que Peter Auschneider era un hombre introvertido que nunca aparecía en público. Así fue como lo imaginé durante mucho tiempo, hasta que descubrí que tuvo un papel esencial en la Fundación del Himalaya y formó parte del círculo íntimo de Paul Bauer desde el principio. Además, era políticamente muy activo. Todo esto nos lleva a pensar que estaba en armonía ideológica con los demás. No hay otra explicación posible conociendo los duros criterios que se exigían para ser aceptado en este círculo de élite. La Fundación del Himalaya decidió quién coronaría la cumbre. Los equipos austro-alemanes intentaron conquistar el Nanga Parbat en cinco ocasiones. Esta montaña de 8.000 metros fue enaltecida como el pico del destino para Alemania. La propaganda equiparaba al alpinista que moría en la montaña con el soldado que sacrificaba heroicamente su vida por Alemania en el frente. Para el régimen nazi las expediciones al Himalaya eran viajes épicos que demostraban al mundo la superioridad de la raza aria. So kommen im Kampf um die Hochkipfel die vornehmsten Mannestugenden zum Einsatz. Einordnung in den militärischen Geistergemeinschaftsleistung, Kameradschaft, Kampfesmut und sechs. Los hingabas an das Ziel. Se monta un campamento en el desierto. Para Raoul Sennroth el espíritu de aventura enmascara el hecho de que las expediciones del Sahara tienen lugar en un contexto de conflicto político y militar. Libia estaba ocupada por Italia. Egipto era un protectorado británico. Pensar que la exploración era independiente de la política es una ingenuidad. La historia importante en el pensamiento nacionalista alemán como la camaradería, el compañerismo militar hasta la muerte, la lealtad absoluta a un líder, en este caso el líder de la expedición y el espíritu de combate. Todo ello se trasladaba a las cimas de las montañas. La montaña ya no representaba una experiencia romántica de naturaleza salvaje, sino una lucha política por la supervivencia. Conquistar la cima se relacionaba con la fuerza y dureza que tanto ensalzaba el pensamiento nacionalista alemán. La expedición de 1938 no fue una excepción. La exploración del Garbal tenía un trasfondo político. Fue financiada por el canciller Seisinger y otros líderes nazis. El jefe de la expedición, Rudolf Svarsgruber, dejó muy claro que se trataba de una expedición alemana, no austríaca. Nos fascinaban sus logros, especialmente a mí, y hasta cierto punto nos maravillaban los personajes y su ideología. Durante décadas fue tabú plantear las motivaciones ideológicas de los antiguos héroes hasta que Bruno Bauman lo hizo y encontró hombres cultos, alpinistas extremos, motivados por la política. Sus expediciones estaban motivadas por una voluntad, autoafirmación y convicciones afines al régimen nazi. Rudolf Svarsgruber se afilió al partido nazi en 1931. Incluso cambió la fecha de inicio de la expedición al Garbal para no perderse la anexión de Austria. Paul Bauer, afiliado en 1933, se convirtió en líder de la Fundación Alemana del Himalaya, un grupo de élite de alpinistas nazis, y exigió que las expediciones se rigieran por principios militares. Peter Ausnaiter, afiliado al partido nazi en 1933, como director general de la Fundación del Himalaya, reclutó a los alpinistas en base a criterios políticos. Heinrich Harar, miembro de las SA desde 1933, su primera ascensión de la cara norte de Leiger lo convirtió en una estrella de la propaganda nacional socialista y lo condujo a la Fundación del Himalaya. El plan nunca se llevó a cabo. La Segunda Guerra Mundial puso fin a todos los proyectos de exploración. Los aventureros de Bolivia son reclutados por el ejército. Noviembre de 1941. Los planes de Hitler para el norte de África formaban parte de una campaña de venganza. Las colonias alemanas perdidas durante la Primera Guerra Mundial debían ser recuperadas y las colonias británicas tomadas. El calor, la arena y el polvo no son el principal problema. El largo flanco meridional supone un riesgo potencial. El Sáhara es un espacio inmenso y desprotegido donde los alemanes temen el ataque de los británicos. Por eso, movilizaron a los expertos en el desierto para reunir información. Raúl Rosenroth y Tarek el-Madi buscan restos de esos comandos especiales en el Sáhara Oriental de Egipto. La primera reliquia de guerra que encuentran es un viejo camión. marcan la posición de su hallazgo con GPS. El camión fue abandonado por las ratas del desierto del ejército británico, antiguos compañeros de expedición de Almasy. Los pidones de forma cúbica eran especialmente populares entre los exploradores del Sáhara. Almasy también los utilizaba como muestran las fotografías históricas. La otra y que de la del del pero el del 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 En el otoño de 1939, dos años antes de la campaña africana de Hitler, el servicio secreto alemán se pone en contacto con Almasy. El régimen de Horthy, uno de los aliados de Hitler, dio permiso al oficial húngaro. Su misión era ayudar en los preparativos de la guerra del desierto. Sus capacidades eran de gran valor para el servicio secreto del almirante Wilhelm Canaris. No creo que regresar al desierto fuera la principal motivación de Almasy cuando se presentó ante Canaris para hacerse cargo. En el otoño de 1939, dos años antes de la campaña africana de Hitler, el servicio secreto alemán se pone en contacto con Almasy. El régimen de Horthy, uno de los aliados de Hitler, dio permiso al oficial húngaro. Su misión era ayudar en los preparativos de la guerra del desierto. Sus capacidades eran de gran valor para el servicio secreto del almirante Wilhelm Canaris. No creo que regresar al desierto fuera la principal motivación de Almasy cuando se presentó ante Canaris para hacerse cargo de un comando especial del servicio secreto. Obviamente se trataba del código de honor de un soldado profesional. Hungría, con su régimen autoritario, no era muy diferente del imperio austrohúngaro. El almirante Horthy era un héroe de la Primera Guerra Mundial, igual que Almasy. Las convicciones políticas de ambos eran de extrema derecha, por lo que unirse al servicio de inteligencia no fue más que un pequeño paso. Los servicios secretos eran como un juego de aventuras para Boy Scout creciditos. Los servicios secretos eran como un juego de aventuras para los jóvenes. Aún hay restos de los comandos especiales en medio del Sahara. Aquí no se sintió el terror de la guerra, pero mil kilómetros al norte se libraban batallas con tanques y otros mil kilómetros más unidades de las SS se preparaban para aniquilar a los judíos de África y Palestina. Según los planes de Hitler, las divisiones del ejército debían avanzar hacia el este desde África y la Unión Soviética para ocupar las colonias británicas. El único requisito previo era la caída de Stalingrado. En una ofensiva a través del Cáucaso, Stalingrado debía ser atacado desde el sur. La operación Edelweiss era una misión suicida. Avanzar cientos de kilómetros a través del Cáucaso bajo un clima extremo y combatir a 4.000 metros de altitud. Aquí se desplegó la élite de alpinistas de los años 40. Casualmente, todos los pioneros del Himalaya habían tenido su primera experiencia expedicionaria en el Cáucaso. Incluía a un explorador africano y a un alpinista de la Fundación del Himalaya. La expedición iba equipada con un avión de vigilancia y un hidroplano. El plan nunca se llevó a cabo. La Segunda Guerra Mundial puso fin a todos los proyectos de exploración. Los aventureros de Bolivia son reclutados por el ejército. Noviembre de 1941. Los planes de Hitler para el norte de África formaban parte de una campaña de venganza. Las colonias alemanas perdidas durante la Primera Guerra Mundial debían ser recuperadas y las colonias británicas tomadas. El calor, la arena y el polvo no son el principal problema. El largo flanco meridional supone un riesgo potencial. El Sáhara es un espacio inmenso y desprotegido donde los alemanes temen el ataque de los británicos. Por eso, movilizaron a los expertos en el desierto para reunir información. Raúl Wesenrod y Tarek el-Mahdi buscan restos de esos comandos especiales en el Sáhara Oriental de Egipto. La primera reliquia de guerra que encuentran es un viejo camión. Marcan la posición de su hallazgo con GPS. El camión fue abandonado por las ratas del desierto del ejército británico, antiguos compañeros de expedición de Al-Mahsi. Los bidones de forma cúbica eran especialmente populares entre los exploradores del Sáhara. Al-Mahsi también los utilizaba como muestran las fotografías históricas. La otra vez, la otra vez. La otra vez, la otra vez. Y eso, la otra vez. La otra vez. Y eso es exactamente igual que la otra vez. En el otoño de 1939, dos años antes de la campaña africana de Hitler, el servicio secreto alemán se pone en contacto con Almasi. El régimen de Horthy, uno de los aliados de Hitler, dio permiso al oficial húngaro. Su misión era ayudar en los preparativos de la guerra del desierto. Sus capacidades eran de gran valor para el servicio secreto.